Empezamos, gracias sobre todo a Creative Mornings por invitarnos, de hecho cuando quedé la primera vez para venir aquí, gracias a Vanessa, Carla estaba a punto de ser mamá, creo que fue mamá al cabo de dos días y ahora estáis bebés, así que es como cerrar un film maravilloso. Cuando Vanessa me senté y me dijo que habían pensado en el tema, pioneros, pues dije que bien, que fácil, entonces empecé a pensar y a pensar y a darle muchas vueltas, empecé a pensar si podíamos hablar y me estropeé el cerebro como lo que hacemos, dije ok, solo quiero hablar de mujeres y quería hacer una presentación donde solo hubiera mujeres pioneras, encontrar proyectos maravillosos donde hay chicas maravillosas haciendo cosas, pero me pareció que a veces nos derramos demasiado, dije si hablo de mujeres no quiero hablar de trap, entonces me quedo a escuchar mujeres fuera. Dije, voy a hablar de gente que ha salido de tendencias de uno, tengo una suerte de trabajar en este proyecto desde hace 10 años con estas dos chicas que están aquí y dije ok, como llevamos tanto tiempo entrevistando personas, hablaré de 20 pioneros a los que tengo una suerte de entrevistar y contaré cosas que son como de Candy Sims, como puede ser Mary Roddy. O como hace muchos años, esto es del 2008, Richard Roxtella, una gran amiga de la diseñadora, totalmente pionera, os recomiendo que tiene tienda aquí abajo, que ganó Cibeles cuando apenas llegó la colección, el Delgado Will, que para mi fue el futuro en la moda y que a diario no existe. Incluso tenemos una sección de personas y dije ok, pues voy aquí dentro, muy fácil, le dijo 20 y ching, pum, pero me parecía como que no. Entonces dije que bueno, le daría la vuelta y cogería un sitio, un país, que hablaría solo de gente de un país, pero como está el patio, tengo muchas dudas de qué es un país o qué no es un país, así que dije que no estaba bien. Así que para ganarme decidí hacerlo y pensé en Ibiza, soy un cenca y me invito a un montón de proyectos que se alejan de esto. Y pensé que si era capaz de tener 20 pioneros que hacían proyectos de Ibiza, pues podríamos compartir muchas ideas del futuro, pero también me di cuenta que al final me estaba cerrando y que la creatividad tiene que volar. Por último, mi última idea fue ok, que me lo está haciendo bastante, creo que el futuro es hablar y compartir en común, pensé que lo podríamos hacer todos juntos y hacer como una rueda de preguntas, entre todo es buscar quién es el pionero y qué tienen en común todos aquellos pioneros y salir con una especie de decálogo y de aquí a 40 minutos todos sabemos que es pionero. Pero simplemente es verdad que por mí a las 8 y media de la mañana es lo que nos dio a obligar a hablar y a pensar, así que dije que da igual. Bueno, entonces dije ok, empiezo y como siempre todos aquellos que trabajamos me pago las rentas pensando para marcas en proyectos de futuros, cuando cada vez que miro futuros hacemos proyectos de años vista, al final estamos todo el rato en el pasado, así que hay que empezar por los básicos. Un gran pionero, Oliviero Toscani, que seguro que todos conocéis, cuando los años 90 molaba, cuando Benetton molaba, de hecho os invito a todos que vayáis a una tienda Benetton, a día de hoy tienen un problema gigante, lo que eran y lo que fueran. Otro gran pionero para mi, José María Ricard, que estudié publicidad en la Autónoma, y él siempre nos hablaba de tres famosas S, que cuando hacemos un Output creativo tienen que seguir tres cosas que siguen en S. No os las haré adivinadas, jugarás priorizadas, simplemente las digo, porque cada vez que creo algo, cuando digo un Output, es un Tweet, un Instagram, una estrategia con ese muchacho tan sencillo que está ahí con el que pensamos a menudo, cuando pensamos cualquier tipo de Output, un contenido en el visual, siempre pienso estas tres S. Primero, sencillo, sencillo no es que no pueda ser kitsch, Doctor Havana puede ser más kitsch, pero es sencillo, es sencillo, tengo que tener tiempo para poder verlo. Segundo, sorprendente, si aguarda y no me sorprende a mí, me pregunta que para qué de seguir haciéndolo, así que todos cuando hagamos algo, miremos si nos sorprende a nosotros. Hay veces que es como, ok, no soy el target, y dices, ya bueno, pero sorprendería a mi padre, y si tampoco sorprendería a mi padre, algo de... Y tercero, que es la que más me gusta, sexy. Sexy es que me lo quiero poner, me lo quiero comprar, lo quiero retictear, lo quiero poner en Instagram, todos sabemos, cuando bajamos súper rápido en Instagram y frenamos, eso es porque te ha sorprendido, si te das a un corazón es que te parece sexy. Así que para mí, José María Vicarte, esto creo que me lo explicó en el 2000, iba a clase con Paula, que también está aquí, y desde ese día fue como que sigo teniendo las S. Al mismo nivel está Tony Segarra, que seguro que todos conocéis, es uno de los grandes creativos de Barcelona, y él, entre muchas otras cosas, fue quien hizo el anuncio humano de BMW, estamos hablando de principios de los 2000, y él vino a la Unión Autónoma, y me acuerdo que ya me sentaba con Paula, y nos preguntó cuál era el mejor spot de la década de los 90, y sabéis, esa situación, cuando piensas mucho parece que te sangra la mente, porque dices, ya, él me lo, no puedo pensar más, y su respuesta fue esta. Entonces siempre, cada vez que tengo que pensar, recuerdo lo mismo, entender el Google Game como un spot, que era el nuevo antes del Google Game, y que fue después, ¿no? Así que estos fueron como grandes pioneros. Me quedo con esta frase, que es de apenas hace unos días, que es una entrevista que recomiendo, de Tony Segarra, hablando de moda, y es que habla de cómo tienen que ser las marcas de moda y de modo de referencia. Dicho todo esto, seguí pensando, y me parecía bien traer a básicos y clásicos, porque al final a mí lo que me gusta, o lo que en realidad me pone en la vida, es la contemporaneidad. Así que empiezo, 20 cracks contemporáneos o no, tengo muchas dudas, de hecho he venido aquí a las 8 y he cambiado la presentación, estaban un poco temblando, porque en vídeo he pensado, sí, no he puesto a esta persona, entonces he hecho como algunos cambios, así que esto es totalmente coral y totalmente subjetivo. Empezamos, ah, bueno, importante, como no sabía cómo ordenarnos, aquí también había una especie de historia, los he ordenado por alfabeto, soy medio dislexia, si veis una letra que va antes que después, disculpen las molestias, pero el primero que inaugura, el tema fue como que bonito que es Ai Weiwei, es Ai Weiwei, es el artista que seguro que conocéis, sin al incidente que estuvo desaparecido, no solo por, bueno, desaparecido, no nos decía dónde estaba, no solo por esta expo que hizo en Teip, donde llenó de estas tipas maravillosas hechas completamente a mano, cogió una aldea de China y puso a todos los artesanos a trabajar, estas tipas son de porcelana, el gran problema que nadie se imagina es que cuando la peña entraba a las turbinas, que es la parte de abajo de Teip, pero en artesano, cuando lo pisaba salía todo el humo de la porcelana y la gente no podía respirar estos días, así que Teip tuvo que cerrarlo y solo se pudo pisar los primeros días. Pero más allá de todo lo que hace Ai Weiwei, de hecho en esta expo le estaba desaparecido y había un vídeo que había puesto en Twitter y era lo único que podíamos saber de él en una pantalla. Pero es por todo lo que está haciendo ahora, creo que tenemos una crisis increíble, que le hemos de poner todo a su cabeza, creo que Ai Weiwei lo que está haciendo con los refugiados, o lo que hizo en enero de 2016 es magnífico, lo que ha hecho Berlín, cogiendo todos estos chalecos salvavidas y poniéndolos en este super edificio emblemático y con este hashtag escrito fatal, que luego te pone en Instagram como lo escribo y lo escribéis que no es ni bonito. O esto que hizo en FOAM, maravilloso, donde uno que hace es todas sus fotos, le dispara un montón, os recomiendo seguirlo en Instagram con el diosis. Y todo lo que pone, y luego ropa que ha cogido, la cogida ropa de todos estos refugiados, la lava, la plancha, nos cuenta el proceso y luego lo presenta y las sensaciones como extremas. Ya veréis que como va por alfabeto vamos a pasar de todos lados menos de letras. Otro super trato contemporáneo que es como que estoy enamorada es Alejandro Palomo, Alejandro Palomo es Palomo Spain, también seguro que os suena, está saliendo mucho en prensa. Palomo tiene una marca de moda tal que así, diseña para agender ni hombres ni mujeres, pero sí que despilan chicos. Palomo es maravilloso, es extremadamente joven, trabaja desde Córdoba, tiene a la prensa enamorada, vende la Open Ceremony, que es como una de las mecas del retail, y es una persona super sintetra y auténtica. El otro viernes estuvo haciendo un poco a Pati Martellón, que estaba con él, y es como que no le viene grande toda la atención y todos los medios que le están haciendo. Entonces empiezo a decir cosas que al final nos construirán, que es el pionero, que Palomo dije auténtico. Palomo tiene enamorada a mucha gente, en la segunda colección lo presentó en un club privado, él trabaja todo con amigos, su enturas es maravilloso, y digo segunda palabra para ser pionero, hemos de tener un enturas, hemos de tener un alrededor. Él tiene todo su enturas, todo su truco, entre el cual está su pareja y todos sus amigos, y cogieron un club privado, lo pusieron de rojo, hicieron como unas escenas, recreaban, y él cuando hablas con él que cuenta Francesca no tenía ni champán y en frío, lo que abro en el timbre fue Almodógar, y esto son cosas que parecen muy de película, pero fue real como la vida misma. Dice que pasó de estresarse, abrir el champán, beber con Almodógar, y de ahí pues, amigos. Y Almodógosi fue el que vistió a Beyoncé cuando anunció que tenía gemelos y hace poco la Veneno no se ha visto lo mismo, entonces ahora seguro que veis muchos artículos como que tienen en común la Veneno y Beyoncé, exactamente, ese traje de Palomo. Otro club contemporáneo, ya veis que vamos internacionales de aquí, Aleix Ibarz, Aleix Ibarz es el papá de mi spot, creo que los proyectos que nacen en Barcelona, Madrid, el Iza, X, o que tenemos la suerte de ver aquí en ahí detrás y que llevan tanto tiempo para quitarse el sombrero, creo que cada mañana les tendríamos que aplaudir. Yo casi recibo la visita de mi spot, lo conozco hace mucho tiempo a Aleix, él trabaja para el primavera son, es decir, le pagan las rentas a otros, pero se tipea y nos recomienda grupos, nos recomienda discos y es como gracias por hacer esto todo el rato para mí. De hecho, ahora he estado pensando encerrándonos porque ya los proyectos al final desgastan mucho tiempo. Otro pionero total que este obviamente tenía que salir es Alexandro Miquel, y Alexandro Miquel es fan, fan por todos los años que lleva, que va con bailarinas con calcetines, fan por el look que tiene y aparte de todo su look, soy fan porque es el director creativo de Gucci, entonces el concepto pionero ya no es solo él, sino también como Gucci, en vez de irse a buscar alguien fuera, sabéis que las marcas cogen este ojo de caballo estos directores creativos para que cojan las riendas y me aterricen y al final vender más, Gucci me irá a buscar a alguien fuera porque un talento de dentro y lo subió y el éxito está siendo resonado. De hecho, por la mañana, como me gusta repasar de todo, miraba ventas de Gucci y están extremadamente altas, cuando digo extremadamente altas es extremadamente altas. Él es uno de los responsables porque como casi todos los pioneros que salen aquí cuando hablan, hablan singular, hablan en equipo y él dice que él solo no es nadie, que él es con todo su entorno, es el responsable de todo esto que tal vez de Gucci suena un poquito pero lo está replicando el señor Amarillo Ortega en todos los formatos de tiendas que tiene. Otra impecable que tenía que salir es Arca, Arca es este look, no sé si alguien lo vio en el sonar, espectacular, magnífico, fabuloso, cuando empezó dijo que el show no era para menores de 18 años, que si teníamos problemas de corazón o éramos sensibles no siguiéramos y en los visuales fue porno duro en primer plano totalmente cercano, por si no suena es un poquito este. Es extremadamente joven y entre otras cosas es uno de los que trabaja mano a mano con Vior, entonces en vez de poner a Vior que he decidido poner aparte de su entulaz que es este venezolano fabuloso, son amigos y él le crea estando en sus conciertos y gracias a los miembros que están en el mundo bajando de YouTube pues he encontrado bailando salsa, me parece muy curiosa Vior, bailando salsa, bailando salsa, pero eso es Vior, y alca. Imagina que Vior baila así, bueno sí, Vior, entonces me parece espectacular como aparecen este tipo de personas tan singulares como puede ser este venezolano haciendo unas cosas tan concretas, miren luego la partada de su disco, miren sus videoclips, miren sus looks y que al final vengan bien tan singular como Vior que se encuentren y al final les funcionan y les vayan bien las cosas. Carlota Guerrero veis en Barcelona una fotógrafa catalana que seguro que a todos no suena y de Carlota Guerrero sí la he puesto aquí es por su estética, ella hace unas fotos como muy feministas, de hecho vacié su Instagram pero al final la foto quedaba muy pixelada, si alguien mira cómo empezó, es decir, antes de que ahora hagáis lo que es, ella hacía unas fotos en Instagram con un pixel extremo, ella hacía un zoom máximo, cogía a sus amigas nadando y les hacía una foto que yo la seguía y decía pero esto es tan feo y de repente de ser tan feo empieza a crear una estética que me parece que es el futuro donde todos hemos de llegar y consigue que la llame Solange, esto es al modo bar tocando a palomo, esto es real, no hay nada detrás, un día le escriben un DM por Instagram, Solange es la hermana de Beyoncé, es la hermana indie de Beyoncé y le escriben y le dicen me gusta mucho lo que hace yo vivo en New Orleans 20 o un mes y a ver qué pasa entre eso pasó esto son extremadamente íntimas y no hay pieza que haga día de hoy Solange que no la haga, la dirija creativamente una chica de Barcelona extremadamente joven que va con una cámara no tenía pretensiones y llegó a esto. Coco Capitán sevillana de España quiere decir vive en Londres tiene 23-24 años de que se pasa muy rápido pero se fue a Londres extremadamente joven ella es fotógrafa trabaja para todas las marcas cuando digo todas las marcas estuvimos con ella en Londres en una confecitación y trabaja para Hermes trabaja para las marcas de lujo yo tengo dudas si todas las marcas tienen que trabajar con la misma persona pero ella a nivel dinero se gana muy bien la vida tiene muchos asistentes pero aparte de hacer fotos ella como se expresa con esta manera de escribir un poco algunos me han recordado a David Elfim que escribía pobre con la mano izquierda donde pone frases que son como aforismos muy contemporáneos Coco Capital cuando tú hablas con ella dice mira yo hago proyectos para marca me pagan una pasta y luego les interesa que salga mi Instagram y yo les digo yo no quiero sacar tus fotos en mi Instagram yo en mi Instagram escribo lo que me gusta pues resulta que escribiendo lo que le gusta llega Gucci acuérdense del señor Alexandro Michele al final el mundo de la moda las tendencias es un mundo pequeñito se conocen y consigue hacer esta colección esto es real yo esto no me lo creería hace un año me parecería que me está tomando un meme el pelo y se está vendiendo perfectamente todo empezó funcionando juntos Coco Capital hizo las invitaciones para el desfile de Gucci luego le hizo unas camisetas para el desfile y al día de hoy es un producto que se vende en tienda en los proyectos cuando pensé pioneros todo pedió que fueron personas pero me he dado cuenta que hay proyectos donde son los proyectos en sí mismos y no solo las personas son los Jess del Monster que es las gafas de Corea al resto del mundo tienen estas tiendas que no parecen tiendas os recomiendo que le sigáis a los que os guste el retail y veáis lo que está haciendo Jess del Monster porque creo que si a día de hoy el nuevo porno son las gafas de Sol sino que se lo pregunten a Hawkes o a marcas como Worldly Parker si hay proyectos como Worldly Parker que han cogido el mundo de la óptica han hecho que las gafas sean más baratas que no sean tan caras y las han puesto en este display y a las gafas de Antigua y se están forrando a vender pues ha habido gente como Sientel Monster que le da una vuelta nos pone fantasía nos cuenta como una historia se aleja también es cierto que valen el triple pero creo que todos miremos mucho lo que está pasando en Seúl y lo que pasa en Corea fan favorito Ayan Rogers es el papá del grupo de Louis Vuitton Moet Génesis a los que no nos suena este grupo es todo esto miren todas las marcas que tiene parte o no parte el grupo Louis Vuitton Moet Génesis desde ellos a Tano Ederson a Naumes cabloso, aloeve entonces se va a buscar a este chico tiene 40 años recién cumplidos es skater si lo ves es completamente skater que es su manera de caminar su manera de vestirse su manera de hablar con los medios es una persona totalmente calle totalmente fácil tú le dices algo y te parece que sí claro que tienes skater creo que ser skater es como muy importante es una manera de ser entonces él trabaja para el grupo Louis Vuitton les recomiendo que luego busquen y escuchen alguna confe tiene una muy buena en Show Studio quien lo que habla es que dice que las marcas al final vienen cultura y que la cultura cambia entonces se ve un poco lo que antes dentro del mundo hay la moda con estos grandes señores porque imagínense que los señores de arriba por suerte fueran señoras pero la mayoría son señores van con traje con corbata y son muy serios tienen que hablar con alguien así que les dice lo primero que les dijo si veis dice yo no entiendo porque mi título lo tiene que poner digital porque digital es todo hoy en día es como el aire que respiro y nadie habla de aire en cambio a mí es como empecinados en digital entonces tiene cosas muy básicas que te hacen pensar mucho y es lo que está haciendo en un grupo que mueve la mitad del mundo de la moda de lujo Laia Bojar Laia Bojar es una chica que trabaja con cocina me encanta creo que todos hemos pasado por este momento food form y que un plano cenitado platos muy guay y para mí me duele que buscar evoluciones es trabajar con todo esto ya se dedica a hacer instalaciones fantásticas donde trabaja con ingredientes que se pueden comer esto era para clinic de hecho yo solo lo veo y no quería poner clinic porque lo veo y me parece tan bonito que ya me parece clinic no sé creo que encontró muy bien los colores y que lo hizo como muy bien pero tiene proyectos fabulosos como este que se llama Potato Power me dieron un premio en un premio muy reconocido en Creatividad en Nueva York y ella hizo esta escultura de patatas donde enchufando a las patatas los neones daban luz y al final estaban las pieles de patatas entonces yo lo veo y era de emoción y me parece fantástico paralelamente fue la encargada de hacer con de Garzón que luego saldrá ha presentado una fragancia fabulosa que se llama Concrete que os recomiendo también que miréis como la está presentando y ella hizo estas esculturitas yo cuando veo que una marca le confía a alguien le paga dinero le tiene que dar un brin o hacen reuniones te explico para que miradas estas esculturas que sean parte de mi cena de prensa y de presentación me quito el sombrero por esa marca porque creo que cuida los detalles y que esto es el momento en el que vivimos otros cracks favoritos he puesto primero a Lucy porque siempre le digo a Andrés que no sería nadie sin Lucy que son esta pareja profesional y pareja vital que tienen internet como exploración ellos llevan años cuestionándose esto tan sencillo que es internet y le dan vueltas y vueltas ellos han creado este festival que si no suena miren no me llevo ningún tipo de comisión pero tienen una newsletter que se manda los viernes que es como pinturas de futuro favoritas donde te cuentan que está pasando en internet ¿verdad? creo que si hace mucho tiempo preguntábamos donde nacían las tendencias nacían en la calle creo que hoy en día la calle es la cultura digital así que hemos de saber que es un GIF y que no es un GIF y como lo colocamos todo y ellos para mí son los que lo radiografían de manera perfecta ellos son somos muy fans porque a los tres nos gusta mucho hacer preguntas y cuando quedamos no respondemos nada solo llegamos a hacer preguntas entonces yo siempre les digo que colecciono sus mejores preguntas esta me pareció fabulosa de que pensaba si tenemos nostalgia por un internet que nunca ha habido y yo les decía que yo seguro que sí pero si no ha habido ¿cómo tengo nostalgia? entonces me hacía pensar otra primera son estas chicas de Barcelona que hacen estas joyas efímeras favoritas hacen unas joyas pues obviamente con plantas y mueren y se deshacen por ejemplo esos pendientes luego los ponen al vacío como si fuera mortadela lo de mortadela lo ponen ellas y así se describen si lo compraste llegará como si fuera mortadela y ella es a un pleno y eugenia y no solo por el proyecto de inventarse algo mediterráneo me encanta como se describen esto es su bio en Instagram creo que las bios en Instagram son cruciales miremos todos siempre como se describe la gente y aparte de llevar a cabo este proyecto ya se fueron a Londres fueron a Dover Street Market que es como uno de los pioneros de retail y yo de repente un día vi que Keith Palace estaban Dover Street Market Londres y dije wow que fuerte se me ha llegado lejos que bien y me lo guardé y al cabo de un tiempo les y son ellas de la guerrilla total fueron las pusieron las colocaron como si se vendieron y las intentaron comprar cuando llegaron el señor era que no que esto no se vende y ellas que sí que sí que no y al final se quedaron en Dover Street Market las joyas pero al final todo esto les ha conseguido un poco de buf y salir en medios con un proyecto efímero y totalmente casi que surreal pero posible y esto era lo que venían en Dover Street Market o como te las mandan otro proyecto pionero porque sí es Manson Manson es una productora que hace muchas cosas con Canadá pues igual aquí tocaría hablar de Canadá pues yo prefiero hablar de Manson y Manson entre muchas muchas cosas son los papás del CD del guincho el guincho seguro que lo conocéis este chico canario muy divertido que hace música bailable y fantástica cuyo último CD era esto es decir era esta sudadera y aquí estaba la música o esta pulsera le daban la vuelta y dentro de este chip de la sudadera o de la pulsera no había un CD sino que había todos los temas desarrollados audiovisualmente y los había dirigido Manson entonces Manson aparte me parece que hicieron esto que seguro que a todos nos suena que es la historia de aquel inmigrante que nos contaba que estaba saliendo de su país con unas frases y unos castags como corre el mola la montadora de la mola que era como un poco ¿qué tipo de inmigrante dirá esto? crearon un Instagram salió por todas las noticias y al final era la campaña de Getcho Foto que es un festival de fotografía documental que se hace en el País Vasco y la campaña viral fue crearle un Instagram a un inmigrante fake cuando hablas con ellos esto está rodado en Hospitalet todo esto esto es Hospitalet el barco es Hospitalet la luz es la de la mañana este es un amigo suyo que al final hicieron creer y salieron en todos 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 los medios durante una semana en todos los telediarios contaron la historia creyéndoselo de un inmigrante que estaba narrando como escapaba de su país aparte de esto los de Manson siempre te cuentan como todos aquellos que tenemos proyectos pequeños que te ganas la vida con cuatro duras hasta que te viene alguien grande a ellos alguien grande les vino Tommy Hilfiger se fueron a rodar a LA tenían tiempo para estar libres y dijeron por fin nos ha llegado todo hicieron esta campaña para Tommy que no os he querido poner porque tampoco la veo excepcional y Tommy pues ya la conocemos pero lo divertido es que cuando volvieron les llamaron de Zaragoza de Kentucky Fried Chicken y le dijeron nos ha encantado el spot de para Tommy lo queremos queremos sudaderas rojas queremos chicas que vayan en patines queremos esto y dijeron ya pero eres Kentucky Fried Chicken y esto se tiene que rodar en Zaragoza da igual queremos esto no pongáis idea entonces el resultado fue este ¿Quieres algo rico, rico? Sí, quiero algo rico, rico tenemos la promo del Pollo Pollo ¿Pollo Pollo? tiene todo el rollo ¿Pollo Pollo? tú lo que quieres es Pollo Pollo a ti lo que te gusta es el Pollo Pollo tira, pechuga, el mulio y la alita el rollo del pollo me tiene lojita rollo, rollo tiene el Pollo Pollo media rollo, rollo tiene el Pollo Pollo vaya rollo, rollo tiene el Pollo Pollo y quien tiene el rollo es Pollo Pollo claro, si no la cantaremos todos y no se les diga aparte de esto tuvieron la suerte que cabrón nazi y otros tweets empezaron a hablar de esta campaña totalmente haters y entonces me parece como muy gracioso que un proyecto que hacen ellos mismos riéndose de todo de ¿quieres esto? ok, yo lo hago pero le meto ironía porque si no no se aguanta por ningún lado empezó a ser destruido en redes sociales totalmente destruido hay toneladas de hashtags de ¿quién ha pagado esto? ¿cómo se puede llegar aquí? ¿esto es una vergüenza? ¿qué tal que fried chicken? ¿no te compraré nunca? y si miramos números se duplicaron las ventas y la historia del Pollo Pollo funcionó entonces me parecen extremadamente espioneros de a Kentucky Fried Chicken convencerles con esta idea que se les tiene de cinco redes sociales y que después quede el señor de Kentucky y les diga tío, es muy bien porque estoy vendiendo más entonces me parece como otro pionero fantástico, fabuloso que se habla mucho de los anteriores porque al final de esta selección es Everlane entonces he puesto al señor que está detrás a Michael Prisman miren todos Everlane es el futuro de la moda total todo el rato a Chaneme lo copió en un tiempo récord a Chaneme ha hecho Arquette que es otra tiene coste tiene diferentes proyectos pues cogió este y lo ha copiado literal o sea, cogen las webs y pueden buscar diferencias en muy pocas esto empezó desde San Francisco y lo que hacen son como venden básicos extraordinarios entonces todo te trazan de dónde vienen las prendas cuál tiene que ser el coste real tienen vídeos de todas y cada una a sus fábricas humanizan a las personas de detrás y lo que hacen es vender básicos no ponen moda venden prendas básicas y empezando un proyecto muy pequeñito todos los medios que sigo para estar a nivel moda cada día cada día cada día hay una noticia de Everlane de hecho y antes de venir he visto las noticias de Everlane como me dedico mucho no sé si por suerte o por desgracia el gran consumo dentro del gran consumo estoy mucho movidas alcohólicas y he dicho que quiero un referente de que siempre que pienso en ese mundo voy y para mí es Auer Vodka de hecho empezó como Auer Berlín eran estas botellas tan bonitas este proyecto tiene 6 años al día de hoy esta botella es normal porque toda esta estética ha entrado a nuestros ojos y cualquiera todo es como normal casi que cualquier marca grande podría tener esta botella tan bonita pero hace 6 años era como ¿qué? un vodka que parece casi como los hermanos entonces estos chicos producen desde aquí son como todos cute y tatuados dentro se ve un poquito que resulta que Auer Berlín empezó a ir bien quien está detrás ahora años después Pernod Ricard que es otro de los grandes de todo el mundo y las bebidas que ha comprado este proyecto que ahora hay Auer Berlín Auer Amsterdam Auer Nueva York y son Vodkas hechos en pequeña escala donde se cuida mucho el equipo y los procesos que hay detrás pero detrás está Pernod Ricard extremadamente pequeño ¿qué hace Pernod Ricard con esto? encuentro unos pioneros barra innovadores les pago una pasta y me llevo todo su know-how y veo cómo hacen el proyecto el futuro siempre es de pequeños y no de grandes espero que les haya pagado mucha pasta y que les valga la pena otro proyecto pionero creo que es Pernod Ricard si no lo conocéis recomendación absoluta es una revista sobre cosas que hacen feliz a la gente porque siempre digo de la felicidad y los que están detrás me cortan la cabeza y me dicen no, no somos corte bucay somos cosas que hacen historias que hacen a la gente feliz entonces encontramos historias como estas monjas que cultivan marihuana por California y las entrevistas en el proyecto tuve la suerte de verlo nacer cuando eran unos folios y me fui con la editora un fin de me dijo Fran, esto tiene que salir y le pusimos cabeza desde cómo tenía que funcionar qué concedidos podían entrar y a día de cuando lo ves y vas a cualquier museo del mundo y está perdido cualquier editor de obra de la revista dices wow hay que tirar para adelante y hacer que funcione de hecho esto para ir juntando cosas desde Carlota Guerrera la fotógrafa que vimos antes que trabajan juntas y es como unas chicas que tienen sexo con la naturaleza me parece fabuloso que alguien decida publicar esto otro proyecto pionero para mí es Si vas descalzo Si vas descalzo es un e-commerce de sneakers que factura una pasta cuando digo una pasta es una pasta no la diría porque me equivocaré seguro pero es más y empezaron cinco chicos muy muy jóvenes como nosotros a vender vamos por internet venden worldwide de hecho venden mucho en Corea venden en Japón tienen las office aquí nada al final de la línea amarilla y tienen esta maravilla de tiendas que está súper cerca que está en Bailén aquí al lado en Bailén antes de esta calle y que me parece que unos chicos que empiecen a vender sneakers y lleguen a esta elegancia de materiales y hagan esto con 30 años y que consigan ser primeros de hecho el evento que estas son las curiosidades que tiene nuestra ciudad cuando pones y vas descalzo todos los reviews que te salen son de sitios worldwide y salen en todos los medios pero casi nadie les hizo caso aquí de hecho cuando hablas con gente muy de Barcelona nadie ha ido a la tienda y si esto estuviera en Nueva York iríamos todos 50 veces a ver la tienda Solange porque si salió Carlota tenía que salir Solange pero de Solange me quedo con esto que le acabo de pasar que se enfado un montón porque hicieron un shooting para una revista y le cortaron las trenzas entonces ella pues ahora está como además es muy reivindicativa de tipo no toques mi pelo que además tiene una canción que se titula así así que ha sido como cerrar un círculo obviamente si hablamos de pioneros me parecía fatal no poner el Sonar porque creo que han hecho un ejemplo del futuro de cómo seguir y cómo hacer y cómo hacer un festival de música y que la gente se gaste 250-300 euros para ir a ver música y ver proyectos de futuro también está el Mira Festival que es un festival muy pequeñito que os recomiendo que creo que es como el Sonar hace mucho tiempo pero del Sonar si me quedo en porque el Sonar ha llegado un des ahora cumple 25 años están como muy estresados pensando que van a hacer porque cumplir 25 años no es fácil pero me quedo con quien hay detrás que es Dios Aglietti que es quien lleva comunicación y creo que a veces las personas de comunicación se quedaron un poco al margen porque el Sonar empezó en el 95 o 94 y ella entró a pocos meses y a día de hoy el Sonar ella lleva liderando una comunicación de un festival así pequeño y que se hacía en extra radio y siguen al mismo equipo pero claro es la de comunicación no es uno de los directores entonces creo que ahí entraríamos en un debate de qué pioneros que hacen falta en un equipo igual no son los líderes pero son los que tienen alrededor aparte ya este tiene este proyecto Si se ha hecho Barcelona si hay alguna chica relacionada con la música os lo recomiendo porque otra cosa no pero es Dios la Collective People y lo que hace es como quien necesita en el entorno música es como un mini Linkedin para mujeres todo eso sí esta chica es la que he puesto antes de venir porque esto me parece una de mis referentes actuales y no sé cómo me había olvidado y en la última la de como un chico de hecho he tenido muchos problemas diréis Frank con mi anilla y está en la aire vale pero es que en realidad se llama Soraya el Jasmine la he conocido y cada vez que la conozco me dice un nombre diferente él tiene diferentes looks tiene diferentes estéticas de hecho sale en un spot que os recomiendo que hizo Tinder que era como de gente transexual y ella cuando se presenta se ha ido al spot como en volumen alto con la oreja de pico que dice y al final creo que dice que es pansexual porque yo digo transexual podría que no es porque si la conozco hace tiempo pero igual sí todo bien y creo que dice pansexual y juega a tener miles de identidades ella hubo un artículo que hicieron desde Nueva York de las personas que están moviendo España ahora mismo y salía esta muchacha ella es la estilista de Paloma al principio y hace tiempo trabajaba con Sibilia dentro del mundo de la moda obviamente no podía haber una pionera que no fuera de Rey Cabacubo de Rey Cabacubo que es condenar son me quedo con la disco que tienen en Nueva York que es esta maravilla donde es como una retrospectiva de sus trabajos pero si me quedo con lo que hace tuvimos la suerte de estar en la inauguración en el MED y en la rueda de prensa donde había como un montón de personas hablando en inglés y dándole un discurso precioso a esta mujer de hecho el gestor de Héctor le hacía un discurso ella estaba impasible hasta que yo un momento con quien iba le pregunté pero esta mujer habla inglés y me dijeron no, no habla entonces me parece como excelente que haya llegado a donde esté que Ana Wintour que a muchos les gustaría les haga un discurso y le mire pero no tenga ni idea ni de lo que le están diciendo ni quiera intentar saberlo y vive en su mundo y considera que no hace moda pero hace moda y le da la meta a todo y de lo que me quedo a los que les guste a mí esto me tiene fascinado es como el hobby que tengo desde hace un año que en algún momento tengo que parar es que su exposición toda era en base a contrarios y era moda, no moda forma, función ella buscó un montón de contrarios y en base a eso ordenaba todo era el discurso expositivo yo me puse estas listas y desde hace que fui a ver la expo las lleno de estímulos y estoy como fascinada en organizar la vida como Enrique Abacubo así que me gusta encontrar discursos de otros y que los podamos como canalizar Amador Rite y Boberín tiendas podríamos haber puesto muchas pero esta de Boberín fue totalmente pionera esta no es por ti no tienes que poner un parque no tienes que pasar un minitaño llegas aquí y dentro tenemos con todo lo que venden aquí es donde encontré por primera vez el vodka que vimos antes con esta estética que a día de hoy hasta Natura hace así las tiendas y el señor Amancio hará así un zara y nos parecerá todo normal pero esta tienda en tendencia la hicimos un café como hace 5 años y yo creo que la estudié como hace 8 y hace 8 y hace 8 esta estética tan industriosa aún no estábamos como acostumbrados creo que estamos casi acabando otros pioneros son Chami Champa ellos están detrás de Santa Fixi vendrían a ser lo mismo que si vas descanso pero que me parece más complicado vender bicis que vender bambas de hecho comparten está muy cerca de Almatel y siempre se pican porque las bambas al final van en una capa así y cualquier cosa que envuelve a una bici ocupa mucho más ellos empezaron lo empezó Chami que es quien está delante vino a la vez de Londres y me dijo Fran en Londres os hablé de hace 7 años en Londres hay muchas Fixis y le dije ya en el Mac va a estar lleno de filipinos con Fixis vale pues las quiero vender online y entonces él iba como con la calma y seguía Londres y yo de real le mandaba Whatsapps y le dije Chami el día que ya no quieras más avísame pero le ponía ya no lo hagas ya llegas tarde y ya está empecé como a rayarle hasta que él solo por mucha coyuntura más dijo ok le pongo pilas se encontró a este chico Champa y a día de 15 personas y lo que hacen es vender bicis worldwide que además tiene como un moto muy de verdad que es que no creen para nada en los coches entonces aquí entraríamos a un discurso de movilidad que tampoco es el caso por último creo que última tenemos a Wanuri me fascina os recomiendo que escuchen mucho esta chica ella es africana y lo que hace es ciencia ficción y hace historias como de otras realidades con esta estética así es como se define ella como Wan que es el Fantástico al Áfricanal y simplemente un poquito para que veamos porque imagina si tuvimos imágenes de africanos que eran vibrantes y amables y thriving y vivían una vida hermosa vibrante ¿qué pensaríamos de nosotros entonces? ¿puedes pensar que quizás nos valientes de más felicidad? ¿puedes pensar de nuestra humanidad de nuestra hermosa de la hermosa yo pienso de estas cosas que quiero crear yo pienso de las personas y de los lugares que me dan imágenes de la hermosa y de los esfuerzos para representarlos y por eso yo pienso entonces ella se queda y habla de que si cuando era pequeña hubiera hecho historias todo el rato de lo que la mayoría de veces nos llega desde África estaríamos en lo mismo y que no quiere hablar de los problemas que obvio todos tienen y cuando la oigas cuando uno la oye hablar no es que trivialice yo salgo a mi casa y hay problemas y veo problemas y hay enfermedades pero si todos le damos la vuelta entonces ella no es que le da lo mismo sino que sube muy arriba y hace ciencia ficción a modo anécdota siempre cuenta que todo fue porque cuando era pequeña y comía mucho azúcar su madre le decía que le saldrían los ojos por la pista y todo a día de ahí dice que era bien porque cuidaba por azúcar y dice que eso le hizo pensar en otros mundos y a partir de ahí se enamoró en la ciencia ficción era la última además de Tengo Mucho Aprecio y tenía W así que con ella cerramos simplemente para cerrar creo que son como 39 minutos así que preparen preguntas si alguien tiene volví a pensar de tipo si eran bien o no los que estaban quité o borré añadí me he dejado a 7000 personas me he dejado a Marta Marín con quien trabajo a menudo y creo que es una pionera me he dejado a Daniel Córdoba que es pionero y podría hacer una lista imparable me he dejado a Vanessa que está aquí me parece súper pionera me enseña cosas cada vez que pero decidí buscar cositas que tenían entre ellos pues al final tienen huellas expresivas al final son personas singulares pero tienen realidades que se moldean futuros dicho todo esto siempre me ha gustado acabar para que nos inspiremos para el té que queda o para irnos a trabajar con aquello que llama la atención esta foto la he hecho ahora a las 8 y 20 y me la he puesto aquí porque veis el cargador de esta muchacha que me ha parecido espectacular un cargador de vida y a modo de inspiración he querido acabar con esto muchas gracias a todos por venir gracias gracias